Rafael Amaya, protagonista de la serie El Señor de los Cielos, tuvo serios problemas con las adicciones, por lo que fue ingresado en la clínica del famoso Julio César Chávez por un tiempo, exboxeador con el que se llegó a rumorar estaba peleado, por lo que el actor habló sobre este tema. Uno de los supuestos motivos de su distanciamiento se dijo que era por la recaída que tuvo Amaya, donde señalaron a la leyenda del boxeo como el presunto culpable, algo que desmintió Rafael. No, no es cierto, que esté peleado con Julio César Chávez, absolutamente negativo. Lo respeto mucho, lo quiero mucho, a su familia también, les mando un beso y un saludo, declaró el actor a los medios a su llegada a la Ciudad de México. Sobre los conflictos que ha tenido con sus hijos el expúgil, en especial con Julio César Chávez J.R., quien actualmente se encuentra en rehabilitación para superar su tema con las adicciones, el protagonista de El Señor de los Cielos, dijo que se ha mantenido al margen, ya que todos merecen respeto para que pueda llevar su proceso. No me he comunicado con él, pero todo ser humano tiene su proceso, hay que respetarlo. Asimismo no quiso opinar sobre la relación y los ataques que ha habido del Junior hacia su padre en las últimas semanas, aunque aseguró que le marcará para platicar con el César del boxeo. Eso no te lo puedo confirmar, no puedo opinar nada, porque no he leído nada al respecto, pero ya me comunicaré con él, tengo su teléfono, puedo platicar con él. Yo creo que su papá lo está apoyando mucho, eso es muy bonito siempre, por parte de su papá, y bueno, pues espero que se recupere. Por último, Rafael Amaya habló sobre su situación, mencionado que ya no necesita terapia tras su adicción e incluso bromeó con la prensa. No, no, ya no, nada más de cómo liar con la prensa, no, no es cierto, los quiero mucho, muchas bendiciones. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.